La verdad que es una alegría muy grande tener el orgullo de representar esta camiseta. Seguramente por ahí me tocó vivirlo. Creo que va a ser de la misma manera, igual lo que uno quiere obtener cuando va a estos viajes, cuando tiene puesta la camiseta y la verdad que ojalá que se pueda seguir plasmando la idea que se viene trabajando, como dijo Claudio recién, y bueno, manejarnos con todo este tipo de cuestiones que se fueron dando a medida que pasó el tiempo. Así que seguramente tenemos el objetivo claro y apuntamos a eso. Y no sé si es una revancha, son cosas diferentes, pero seguramente uno tiene esa espina clavada que la quiere sacar y ojalá esto nos pueda servir a todos, desde lo personal y desde lo colectivo. Para darnos grandes cosas en el futuro, como ser el mundial y tener mucha más experiencia a lo largo de nuestras carreras. Me da ese orgullo, esa emoción, es una alegría grande que también uno pueda tener la cinta de capitán, que como dice Claudio, se genera en base a todo lo que uno se brinda, seguramente todos estamos con esta predisposición. Y bueno, ojalá también hacer lo que se viene haciendo, de la misma manera, eso no influye en nada. Y creo que los compañeros, todos hacen que sea parte de lo que uno quiere ayudar y potenciarlos a ellos y que se brinden, la verdad que lo dejan muy bien claro. ¡Gracias!